Mientras que llueve veo tu foto Y mi corazón se pregunta de nosotros ¿Qué pasó? ¿Por qué nos alejamos? Tus recuerdos se me aparecen en todos lados Si tú lo quieres a él Yo te deseo mucha suerte y que seas feliz con él Que te acaricien mejor que yo y que te baje el mundo a tus pies Que te enamores como no lo hiciste conmigo Conmigo Si tú lo quieres a él Yo te deseo mucha suerte y que seas feliz con él Que te acaricien mejor que yo y que te baje el mundo a tus pies Que te enamores como no lo hiciste conmigo Conmigo ¿Dónde estás? Esa es la pregunta del millón ¿Por qué destruyes esta relación que construí contigo? Tengo a Dios de mi lado que hay hasta de testigo Y si algún día tú preguntas por mí Te juro te dirán por ahí Que estoy solo Solo Sin ti yo no tengo nada Contigo tengo todo Te llevas de los comentarios Y le haces caso a mis contrarios Oh no Y tus amigas que no ayudan para nada Te están haciendo una mala jugada Se morían de celos al vernos felices Porque sus amores del pasado les dejaban cicatrices Pero seguro extrañarás mi cuerpo Ninguno te lo hace como yo Si tú lo quieres a él Yo te deseo mucha suerte y que seas feliz con él Que te acaricien mejor que yo y que te baje el mundo a tus pies Que te enamores como no lo hiciste conmigo Conmigo Mientras que llueve veo tu foto Y mi corazón se pregunta de nosotros ¿Qué pasó? ¿Por qué nos alejamos? Tus recuerdos se me aparecen todos lados Si tú lo quieres a él Yo te deseo mucha suerte y que seas feliz con él Que te acaricien mejor que yo y que te baje el mundo a tus pies Que te enamores como no lo hiciste conmigo Conmigo Te deseo mucha suerte Ronnie Mendes El que te canta bonito baby Baby El instructor musical Les sal�� Usанс ash Crash Volte 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 Volte